Me dejaste tirado en la calle de Vaivén Con la esperanza rota y el corazón a mis pies Me pediste espacio, te regalé un palacio Ante mi silencio te fuiste y yo en mi casa esperando orando Cinco más son seis y ya no puedo más Cinco más son seis Cinco más son seis y ya no puedo más Cinco más son seis Pasaron dos meses, como pasando largos años Mi compañía a la tele y el silencio mi calvario Al caer el tercero te fui a buscar Y dos voces me fueron a traicionar Una la tuya y la otra del otro Cinco más son seis y ya no puedo más Cinco más son seis Cinco más son seis y ya no puedo más Cinco más son seis Cinco más son seis y ya no puedo más Te di otra oportunidad de estalar que me jodió. Cinco más son seis y ya no puedo más. Cinco más son seis. Cinco más son seis y ya no puedo más. Cinco más son seis. Cinco más son seis y ya no puedo más. Cinco más son seis y ya no puedo más. Cinco más son seis y ya no puedo más. Cinco más son seis. En la boca del metro quedamos para almorzar En nuestra reconciliación volvemos a empezar Pasaron cinco minutos, diez, treinta, sesenta Esperé un minuto más y ya no, ya no, ya no más Cinco más son seis y ya no puedo más Cinco más son seis y ya no puedo más Cinco más son seis y ya no puedo más Cinco más son seis Cinco más son seis Oh, cinco más son seis Cinco más son seis y ya no puedo más Cinco más son seis Vámonos, ay, ay Yo te he perdido, ay, ay Leave me cooking Just stay away from my stove Well, you know I see you looking But my fire is burning low I'm going to keep it really greasy